Este es el Ministerio de Estudios de Espíritu del Comité de Cataluña Soy Consejo de Estudios de Ciudad de Madrid Estamos en Francia de México Hoy hay una oportunidad de la escuela de la vivienda en la comunidad en el caso de la Igualdad de Género, en el caso de la Igualdad de Género y en el caso de la Igualdad de Género. En representatives de la Igualdad de Género, se les va a dejar la Igualdad de Género y la Igualdad de Género, y se les vaya a la Igualdad de Género, no se retire a la Igualdad de Género. si hay una lobona de plantas de nariz, aquí, para que los tiernos sean que a gente quede, y ya sepan las guieces que nos inocen, y en esta ocasión, todos los profesores están en el sitio, y todos los atentados. o quiere más bien y no te acalte que paja las canarias adióticas a la tática y let the hit with the act is kereme tic de ayer y ahí está no allí está no punto hay magic baita para alta muy hay más este mes pasillo del hit a pajar hay magica te ha chiché ojanas canso sveig de kereme tic o guay a chiché tic a que son los que quieren, para que sean si quieren y no pueden más, no van a hablar con esto. No saben que no quieren ni quieren o no saben, sino que no pueden hablar con esto. Solo tienen que darse cuenta, pero las cosas que no es llenar, ya está en una manera bien. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ver con la imagen. Aquí hay una actividad que nos va a hacer y nos vamos a participar. Nos vamos a ver qué es lo que nos va a hacer. Este, esto es sencillo. Este, esto se puede hacer bueno para hacer su trabajo. Ahora, vamos a ir con su ropa. Aquí se puede colocarlo. Hay una harina, hay una harina y hay una harina. Y no hay ninguna harina. Aquí hay una harina y hay una harina. Esta es la imagen que nos debe dar en sus miembros, por lo que nos utiliza sin cuidado si no nos hará tanto. Para ella, en el lugar de la gente dice que es una lucha de los que nos hacía en la ciudad, yría a su casa, por eso estamos viviendo en la ciudad. Las nuestras personas están en camino. Los autores son las personas que han han dejado estaaueridad de vivienda, los que han dejado las personas, los que han dejado, he also dejado las personas. Cada diferentes personas son que han dejado, están en la escuela y vienen estas mujeres. Este es un lugar que no nos quedó en casa. El tener un lugar que nos ayudó a buscar a la casa que nos gustó. Con la vida, nosotros nos ayudó a buscar a los que nos ayudaron a buscar en casa. Hemos ayudado a buscar la vida y nos ayudaron a buscar en casa. en el mundo. Por lo tanto, el mundo nos ha dado cuenta que el mundo está haciendo la vida de los niños y el mundo está en la vida y se va a tener la vida de los niños y el mundo está en la vida. Y si nos ha dado cuenta de que no hay igualdad y que no hay la vida pasé que hay este lecce 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 sobte hiciste ya que hiciste tamo da venta de skopi aje de ansia y de vajuta nati que hiciste ya que hiciste lecce lecce pues ya has venta skopi y de vajuta nati chiquititi ya taik ilelte batima gente xako ya kondiak bela bilike te vinike te anse paha yaxpa selzokta at el alta yugna mahaun echun te vinik maha astax su uktis platuete schborchuk becayal slahinuke sino que paha yaxpa si te adela leh y te hoti que hayakandik tijichuk eskota paseli para jun junyotan uka te anse un jodanate un tig te ale tiki a luke hundjo tan te vinik oke melel mayu kuma chas su paha yaxpa yi chik lewa paha yaxpa dikta vaye paha ya este tima aibias pasi kuttevuke paha yaxpa si kuma yuk maja chaslu melel paha la watte atelane temes tu gulte ansukai yaxlu goh tima stu gulte vinik oke yaxlu goh chompa haliaz kanja kairobatik te kopti te ayute nateke hichbiti te yane jesk anja kishtik tamu te achish keremetik te cala ayotik tamu paha yaxpa dikile la sebati yutelno paha yaxpa dikile la sebati yutelno paha hayma jitik tamu te achish ote kerem ayma shlata ichelta muuka y ajate ayma este este junia spasik te yate yik mapaha halia spasik te miata dikile elte vitibatita este muese a konea karelai leke jekik ta atelta equipo y junia kik este spasel te atela lege yaibetate skopi a jegi hayich el mug este ayaxishlea haykeremlea pero faja dichobaita muu ijama kanti y sopti yane te paha luk yahtatik te koltayel hichbiti te ay yagi koltayel te achvali liti y sopti aya jayel te patihlumaldik uke te patihlumaldik yahtatik te ay bayal koltayel yahtahik y yahtatik ilelte hana shiastahik te viniketik ee zete anzotik ee pues majuuk majuuk yahtatik y te kaldik te hootik ee hate paha luk te koltayel yahtatik y soknishteme ay yash ade hootik o yash bohootik ta atel paha luk te toholale ayakitik te hanaas te vinik tu haimstoholstukkel y te te anzotik hootik ee kueh te toholte y yaht kaldika batete paha luk te hichayel tamuk se ootik ee hiayesk anna batete paha luk yahti kich baatik ta mukaan yame ahiba bohootikuk aat ee sehame anzotik o achi sotik paha luk te toholte ke yun hich mahkuts indikate yanduk ee majuutinotikate yanduk ee paha luk yahti kich baatik ta muu hichbiti te yahtatik ilelte este yagiste ima gente kich oteik tele te anzuki yashu yun yas takz basuk te atelale te meyakitik te tuhe ayatatik ilelte vajlumanti te ay este presidentas o regidoras te ayoche mt anzik ee huemyuntas pasel te atelale pero es que los has el mal hecho que las familias se han esc急o chinos a los bienes y piensas en esto ahora например como te hablas lo que hizo el malo decirle que lo que no está pasando en la Constitución con las autoridades y que lo que has hecho Me gusta que ni siquiera se me muesten en diferentes niveles. Si tienes algo que no tienes claro que tulues lo que quieres éxame en otra posición. Si tienes algo que te vas a decir. Si hay un ejemplo que es el otro es el otro. Si tienes que tener dinero en tu hogar, si tienes algo, si tienes que irme a comer, si tienes algo que tengo. Ahora que tienes una cosa que lo tienes a decir, y no se le puso la vida o la vida y no se les puso en la vida y lo hago y se le puso y no se le puso ya lo hermano, para que cualquier cosa no es conservar el agua ya no es la vida, ya no es la vida y ya está la vida ya está lo que hiciste ya está lo que hiciste ya está la vida les voy a poner un video que les voy a dar cuenta no dejar ni en lugar en el lugar, no se Hiciendo sino en salir la vida y un hitle con tic de pacífica te vile con esperanza también ya pasas de suscribir te va a ti pagina tic de saquil nichim ance tic hace pues hay metafase, hay de youtube y ya está acá te ayer yandic tematic te ya está acá haki o ya está acá balik te ma hay viac a natcholiken o hay viac a natcholiken te orejado hanasich kalbeyesh hopanachalik chau